Este es el rap de Perú, una vez más Bienvenidos al rap de Perú, mierda Así que presten atención Vengan al rap de Perú Y esto dice así El pueblo es marrón y la gente es marrón Todo lo que veo en la calle es marrón Toco a un niño y es marrón Me dijo que es tilín y es marrón